Lástima los discursos No quiero mirarme Hablan de banderas Y no veo la lealtad Ayuda humanitaria Falacia como pocas A tierra equivocada Viniste a hacer tu sopa La soberanía Con un moño va Al rancho de los gringos ¿Qué mierda pasa acá? ¿Quieres jugar de enganche A costa de la sangre? ¿Sembrar de un sucio sueño Donde se descante? Azul, rojo, blanco Me juje mortal Sembrando absurdas guerras Desvalija la humanidad Este pueblo no quiere ser De tu conexión De naciones tapetes Mis alas por tu pavor Las islas de la herida Cuento del ayer Te empañan los sentidos Para que seas fiel A ellos no le intriga No irán a pelear La carne de cañón Será el triste rockstar Da miedo que no veas Lo que siempre dan No quiero ser tu empresa De bien quiero estar No queremos ser Más aquel gordito Que presta la pelota Y se la moja en toda Yankee go home Yankee go home Azul, rojo, blanco Me juje mortal Sembrando absurda guerra Desvalija la humanidad Este pueblo no quiere ser De tu conexión De naciones tapetes Mis alas por tu pavor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!